Presidenta, mi intervención tampoco está en el orden del día, pero está en el orden del día del avance de las mujeres en este país. El presidente de la Sala Regional de Veracruz del Tribunal Electoral se refirió a que las mujeres llegan, llegamos a la política por tener nalgas exquisitas y por el acostón. Yo quiero que esta Cámara de Diputados se pronuncie públicamente en contra del presidente del Tribunal Electoral de la Sala Electoral Regional en Veracruz. Pido su remoción, no es posible que juzgue asuntos electorales y temas de violencia política contra las mujeres un hombre que piensa de esa manera, una bestia. Pido eso respetuosamente, compañera presidenta.